presenta valor, el herbicida con el residual más poderoso, combate las malezas con valor. Según datos del Comité de Kiwi, lo que va de la temporada, nuestro país ha enviado 77.656 toneladas PC al desafiante escenario logístico de alza de costos, inflación y mayor cantidad de fruta. Europa es el principal mercado con un 33% de participación, seguido de Norteamérica con el 21% y Latinoamérica ha recibido el 19%. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a escuchar el agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de Agricultura.cl Fue el agro en agricultura, auspicia, descubre elementos de Entel Ocean en agriculturainteligente.entelocean.com Semillas Tuniche, estamos al servicio de tu campo y Sumitomo Chemical presenta valor. El herbicida con el residual más poderoso, combate las malezas con valor. Don Enrique, Don Rodrigo, Don Pedro. En Semillas Tuniche no solo conocemos el campo de nuestros clientes, sabemos el nombre de cada agricultor que siembra Tuniche. Sabemos de campo, porque somos de campo. Tuniche, al servicio de tu campo. Más información en www.tuniche.cl Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho, ¿qué puedo hacer? Ah, valiente agricultor, las malezas se combaten con valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto, residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener valor. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Hola vecino, ¿cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas? Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas. ¿Y para qué las enterró? Principalmente para ahorrar agua. Esta se evapora y se escurre menos, pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra. Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo. Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl Perder agua es perder plata. Asesórate con un equipo experto. Gestionamos los recursos de tu campo de manera inteligente en un solo lugar. Te ayudamos a evitar cobros innecesarios para que cumplas con la normativa hídrica y mucho más. Elements, la agricultura inteligente de Entel Ocean. Contáctanos en elements.entelocean.com Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Lunes a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la FED Chocolate con tope de 20.000 pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mammoth, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC o en DC China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en BancoTile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Una bolsa de semillas de maíz Tuniche no tiene precio. Tiene valores, confianza, tecnología, asesoría y más de 50 años de historia. Razones de peso, no de precio. Tuniche, al servicio de tu campo. Más información en www.tunichechile.cl. ¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Tepille es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos. Los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica. Tepille lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en Tepille.cl. Para que tus ventas estén en todas partes. Tu información debe estar en un solo lugar, a la mano, con CAME ERP. Firma electrónicamente y termina con la notaría. Genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII. Tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay. Y sincroniza tus ventas e inventario de mercado libre automáticamente. Ten todo esto a mano. Escríbenos a comercial arroba CAME.cl o visita CAME.cl. En Hunter Douglas creamos cortinas que combinan la belleza y funcionalidad de sus telas con tecnología de vanguardia. Para que vivas tus espacios con comodidad y estilo. Estamos siempre innovando para entregar soluciones que se adapten a la vida moderna. Aportando diseño, calidez y eficiencia energética a tu hogar. Para más información, visita www.hunterdouglas.cl Hola, soy Rafael Salas, conductor de La Ruta Inmobiliaria. Un programa donde te ayudamos a tomar la importante decisión para adquirir tu próxima vivienda. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones de compra. Proyectos, barrios, financiamientos, tasaciones, avalúos y más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las once de la mañana, aquí en Radio Agricultura. En Agricultura, Opticas Chilling, indica la hora. Doce horas, cincuenta y nueve minutos. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa cien por ciento web. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es hora de noticias en Agricultura y ya lo anunciaba Checho Irane, pero le vamos a entregar más detalles. El expresidente Eduardo Frei se manifestó a favor del rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Más información con el detalle de lo que dijo con Francisco Arriagada. Buenas tardes, continúan las definiciones de figuras importantes de la política en nuestro país respecto al proceso constituyente y fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle quien confirmó que va a votar por el rechazo el próximo 4 de septiembre. Esto pese a valorar aspectos positivos del trabajo de la convención como el tránsito a un Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de la diversidad social y cultural, además de la preocupación por el cambio climático y el fin de un Estado subsidiario. No obstante, reconoció que hay discrepancias insalvables con contenidos que comprometen la paz, la democracia y la prosperidad de Chile. Sus argumentos los escuchamos. El sistema político impuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, debilita las atribuciones del presidente y crea una cámara omnipotente que nos expone a que una mayoría ocasional controle ambas instancias. La propuesta también amenaza la independencia del poder judicial y lo politiza. La deseable regionalización también se desvirtúa, pues se propone una superposición de autonomía sin fortalecer alcaldes y gobernadores. Y la plurinacionalidad, como está planteada, puede ser una amenaza al Estado unitario por esto. Y más, votaré rechazo. Pese a su postura, Frey fue claro y advirtió que rechaza con un llamado a identificar aquellos aspectos de la propuesta de la convención que deben ser parte de un acuerdo amplio sobre una reforma constitucional que los incorpore en el menor plazo posible, informó Noticias en Agricultura. No cambiamos de tema, ¿llueve o no llueve? ¿Cuándo llueve? Ricardo Cuevas nos entrega la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Son alrededor de 20 milímetros de agua los que caerán entre las 14 y las 20 horas de mañana en la región metropolitana. Esto producto de un sistema frontal frío que comenzará durante las primeras horas de este sábado y por el cual se decretó una alerta temprana preventiva desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Sobre los pronósticos para este fin de semana, el director regional de la ONEMI, Miguel Muñoz, entregó detalles sobre el sistema frontal y afirmó que las acciones que se están tomando están dentro de la normalidad que se realizan durante las lluvias de invierno en la región. De acuerdo a lo que nos indicaba la meteorología, el sistema frontal empieza ya mañana en la mañana a ingresar a la región metropolitana, pero cercano a las 14 horas, hasta las 20 horas de ir a caer mucha agua. Ya lo decía, aproximadamente 20 milímetros de agua, después paulatinamente va a ir disminuyendo y después vendría un segundo pulso el domingo que va a ser menor que el del día sábado, con precipitaciones que se extenderían hasta el lunes. Las autoridades también hicieron el llamado a que las personas no suban a la zona de la cordillera y precordillera de la región, como lo es el Cajón del Maipo y Farillones, debido a que la isoterma estará en los 1500 metros de altura, es decir, desde esa altura caerá nieve. Informó Noticias en Agricultura. Hasta aquí vamos a dejar las noticias, léalas en www.agricultura.cl, sígalas en todas las redes sociales y vamos a conocer cuántos grados hay a esta hora, 15 de temperatura, la máxima será de 18 para Santiago, tarde de día despejado, dice a esta hora la dirección metrológica. Sigan en compañía de nuevas voces y que tengan buenas tardes. Fueron Noticias a la Hora. Presentó CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Para que tus ventas estén en todas partes, tu información debe estar en un solo lugar, a la mano, con CAME ERP. Firma electrónicamente y termina con la notaría. Sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja. Genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII. Tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay. Y sincroniza tus ventas e inventario de mercado libre automáticamente. Ten todo esto a mano. Escríbenos a comercial arroba CAME punto CL o visita CAME punto CL. Semáforo Constitucional punto CL es la plataforma donde encuentras todas las modificaciones que se proponen para la nueva constitución. En Semáforo Constitucional punto CL, de manera muy simple y didáctica, podrás seleccionar los temas de tu interés y se te explicará cómo estos cambios afectarán la vida de las personas. Semáforo Constitucional punto CL, un proyecto del Instituto Res Pública. Agricultura, en Santiago, noventa y dos punto uno. En Coyhaique, ciento cuatro punto uno. En Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud. USS punto CL, en AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros y Carlos Herrera, máster en aceros y más. Buenas tardes, queridos amigos de Nuevas Voces de Agricultura. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa día viernes, terminando la semana, una semana cargada de noticias, una semana en que termina el trabajo de la Convención Constitucional y se disuelve felizmente de pleno derecho la Convención Constituyente. Una semana en que ha estado marcada también por las opiniones del expresidente Lagos, que salió con todo a darle a la Convención Constitucional y al proceso constituyente. Recientemente nos hemos enterado del comunicado, la carta en que el presidente Freddy Ruiz Tagle decide votar rechazo en el plebiscito de salida. De eso y otros temas más vamos a estar conversando aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Nos acompaña allá a la distancia, en la esquina de este panel, el senador Luciano Cruzcoque. ¿Cómo estamos, Luciano? Muy bien, Tomás. Pues gusto verte, pues. ¿Qué ha sido de ti? La obligación académica. Ah, ya está muy bien, entonces. La obligación académica como estudiante. Como estudiante, se quiere. Sí, no, pero perfecto. Bien, me parece. Doctor Acosta. Felices, felices de saludarlo. ¿Cómo estamos? Muy feliz también con panel completo. Al fin, después de harto tiempo estamos los titulares del día viernes. Ahora, yo no sé que tan feliz puede estar Jorge Acosta porque se le veía tan contento conduciendo el programa, tan empoderado. ¿No te parecía que te iba a Luciano que era el dueño de casa? Sí, y deslizaba de pronto unas leves críticas a la conducción de Tomás Bengodea, ¿te acuerdas? A la administración anterior. Claro, a la administración anterior y... Ahora, yo vi una polémica que era que el doctor Acosta básicamente, entre las afirmaciones de Luciano Cruzcoque, le escribió a un historiador de turno para ver si era verdad. El padre no me quería nada. Esa fue la polémica que yo vi. No, pues además uno decía una cita y después había que mandársela por Google para que estuviera tranquilo y no estuviera consultando a San Francisco. Esto es fact-checking. En vivo, en vivo. Muy caído a las fake news. De verdad es pública, ¿qué tal? Muchas gracias, Tomás. Feliz de estar una vez más aquí los viernes y efectivamente con un panel completo con el gran doctor Acosta, con Luciano Cruzcoque, pero también con Tomás Bengodea que hace una pausa en su estudio del examen para poder dirigir este programa. Así es, felizmente para ustedes, queridos auditores, que yo sé que me han echado de menos y han tenido que sufrir la voz del doctor Acosta el lunes del último examen. Los gritos del doctor Acosta. Oye, igual que el lunes del último examen, un mes de vacación y nos vemos en Acosta todos mal. Así que ahí no nos encontramos. Oye, tenemos hartos temas, ¿eh? Harto. Conversemos un poquito de la decisión del presidente Freire Stagl, ¿no? Que fue hace pocos minutos un comunicado, una carta abierta, en que si bien reconoce algunos aspectos positivos del proyecto constitucional de la convención, entre ellos el tránsito a lo que él llama un Estado social y democrático de derecho, plantea algunos puntos que para él son insalvables y si son las razones por las cuales definitivamente yo voto, rechazo. Por supuesto habla de la plurinacionalidad, por supuesto habla de este nuevo sistema político con el poder concentrado en una Cámara, en un Congreso de los Diputados, la eliminación del Senado, la pérdida de atribución de parte del Presidente de la República. Critica el sistema judicial, ¿no? Esta idea del Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial o de los sistemas de justicia, del pluralismo jurídico. Es bien crítica la carta del presidente Freire Stagl, con lo cual solo Bachelet está por el apruebo de los presidentes vivos de los últimos tres años. Y Piñera no se ha pronunciado, pero partimos de la base. Alguien preguntaba, Juan, que hay un problema de timing en la definición del presidente Piñera. Esa era como la discusión ayer. Oye, bueno, yo creo que es, a ver, hay un cartelito que se ha puesto en distintas parades y dice, quedó mal esta cuestión. Dice algo más duro que eso, pero... Uso un chilenismo. Uso un chilenismo, claro. Y yo creo que el gran problema, finalmente, es que, claro, tiene algunas cosas que son bien intencionadas y que las resalta Eduardo Freire en su carta. Que se yo, el compromiso con el medioambiente, que está muy bien. Que se yo, el catálogo de derechos sociales, ¿verdad? Que también se pueden incluir en alguna otra constitución por venir, sin duda. Pero tiene problemas de tal calibre, ¿verdad? Sobre todo, pienso yo, en tres. Uno, el sistema político, que el sistema político yo creo que es insalvable. Con una cámara, como señala Freire muy bien, que va a ser una cámara con unos poderes extraordinarios que van a incluso someter al Ejecutivo, ¿verdad? Con una cámara de las regiones que viene a reemplazar al Senado que no existe en la práctica. Segundo, el asunto de los territorios autónomos y los territorios indígenas, los territorios comunales, el problema presupuestario, los temas administrativos. Y, por último, creo yo, el asunto de las justicias distintas. Yo creo que, al menos, esos tres problemas me parecen fundamentalmente graves. Para no entrar en las definiciones, qué sé yo, de la indemnización, del derecho a propiedad, del derecho a la vida. De una serie de elementos que yo creo que también son, que no son ni siquiera materia, bueno, algunos son materia constitucional, pero que algunos son materia directamente legal. Pero cuando tú tenías una constitución de trescientos setenta y tantos artículos, que es larguísima, la verdad que aquello que no está expresamente definido en la constitución, tú te empiezas a sospechar o a preguntar por qué no están ahí, ¿verdad? Entonces, claro, pero el gran problema es que cuando uno dice, perfecto, quedó mala esta cuestión, reformémosla. Tú tienes que, para reformar, necesitas dos tercios de los parlamentarios o cuatro séptimos más, un plebiscito. Nosotros debemos haber hecho en la legislatura pasada unas cincuenta reformas de la constitución. Hay un estudio horizontal que señala que al menos el cincuenta y siete por ciento de lo propuesto por la convención necesitaría reforma. Claro. El cincuenta y siete por ciento. Entonces, eso significa que nos pasaríamos de plebiscito en plebiscito. ¿Cuál es el problema de los plebiscitos que tienden a electoralizar asuntos que son de reforma constitucional, verdad? Y que a veces son aspectos técnicos. Entonces, no se puede modificar. Por tanto, rechazar para reformar es imposible. Tú le sumas a los plebiscitos más los cuatro séptimos o a los dos tercios, le tienes que sumar, además, todo aquello que afecte a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios, ¿verdad? Y que son, en general, la gran mayoría de las materias. Y temas muy importantes. Entonces, tienen un problema, porque las personas que dicen ya, aprobemos, pero después mejoramos, en el fondo te están vendiendo una pescada, te están diciendo, hagamos algo que en la práctica no se va a poder hacer. Entonces, claro, ¿qué alternativa queda? Y el presidente Frey, en ese sentido, toma ese camino porque se da cuenta que una persona que ha manejado el país, que ha sido parlamentario, que entiende cómo funciona en la práctica de gobernar, administrar, legislar, dice, rechacemos y, ok, mantengamos lo bueno y propongamos un nuevo texto. Yo creo que el proceso constitucional, como dice Carlos Peña hoy día, como dice Ricardo Lago, ¿verdad? Es un proceso que va a continuar. Pero no esta propuesta de constitución, porque esta propuesta de constitución, lamentablemente, quedó enormemente defectuosa. Gracias. Doctora Costa. Una de las cosas que más me llamó la atención que sostuvo Eduardo Frey fue cuando comentó que el sistema político propuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, crea una Cámara unipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional controle la presidencia de la Cámara Política e incluso pueda avanzar hacia un régimen dictatorial como lo hemos visto en muchas partes del mundo. ¿Por qué quise leer textualmente esta parte? Porque aquí se está tomando una decisión muy seria por parte del expresidente. Aquí no es simplemente si me siento parte o no me siento parte de un grupo, de un piño. Estamos hablando de alguien que fue uno de los últimos candidatos presidenciales de la centroizquierda del año 2009. No es un aparecido, es un presidente que estuvo durante seis años ejerciendo en el corazón de los gobiernos de la concertación y que a la luz del debate desacalorado hace un análisis muy dramático de lo que podría pasar en el caso de que se aprobara esta constitución. Porque aquí aquellos que están hablando de aprobar para reformar dicen sí, podemos estar de acuerdo en qué cosas hay que mejorar, pero esas cosas que quieren mejorar son el corazón de la nueva propuesta. Si no olvidemos que tantas veces se dijo que la sala de máquinas, el corazón, el cerebro de la nueva constitución iba a ser el sistema político. Y cuando se crean estos sistemas políticos que además están hechos para que el día de mañana el órgano político más importante que va a ser la Cámara de Diputados esté conformada a imagen y semejanza de la convención constitucional, uno se haga la misma pregunta que se hizo también Lago en esta entrevista que se dio a conocer, cierto, de adelanto de la tercera cuando decía, bueno, si ellos ya, si tienen tantas ganas de reformar, bueno, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad? ¿Por qué no lo hicieron durante el año que tuvieron la posibilidad de dar una propuesta desde la convención constitucional que fuera mucho más sensata? Y la respuesta es que no lo hicieron porque no querían hacerlo. Y esa situación obviamente ha llevado a que hoy día el escenario político muestre que en la izquierda está parapetada, cierto, una izquierda radical encabezada por el Frente Amplio y el Partido Comunista y todos los movimientos sociales que se deciden independientes pero que son radicalizados y que incluso no quieren hacer nada con los partidos y también con aquella izquierda funcionaria, cierto, con aquellos funcionarios del gobierno o que son identificados, cierto, con los partidos del gobierno que saben que un fracaso en las elecciones del plebiscito va a ser un fracaso para el gobierno o también de aquellos que quieren ser funcionarios como muchos de los miembros de la Junta de la Democracia Cristiana, cierto, de la Junta Nacional que decidieron, cierto, en vez de pensar por el bien de Chile pensar que es la mejor forma de mostrar una prueba de cariño, de amor al gobierno, llamar a votar a prueba y hacerle la vida imposible a quien haya dicho lo contrario. Oye, paraojalmente, solo una pequeña interrupción, paraojalmente invocando la figura de Eduardo Frey, entonces esto tiene que ver como un balde de agua fría en ese mundo demócrata cristiano. El presidente del presidente Frey, el último presidente demócrata cristiano, el presidente Frey, el último candidato presidencial demócrata cristiano que pasa a segunda vuelta, el presidente Frey, el hijo de Eduardo Frey Montalva, quien además Boric había aludido durante la semana, consultado por la entidad de Ricardo Lago. Piensa en el Frey Montalva, dijo. Frey Montalva, que también fue citado, un video súper bueno en redes sociales también, que le respondía al presidente Boric. Es bien importante la decisión que toma contra su partido, Eduardo Frey Montalva, dándole también mucho margen de acción y mucho margen de legitimidad a Fuad Chaín, a Jimena Rincón, a Matías Walker, que han dicho, nosotros vamos a rechazar, independiente de lo que nos diga nuestro partido. Y no nos amordase, pues. Así es. Bueno, la verdad es que ha sido una semana donde han llegado varias cartas que han venido a arremeser un poco el escenario político, ya lo hizo el presidente Lago con su carta en que dice que pase lo que pase, el proceso constitucional sigue. Y por tanto, lo que se evalúa el 4 de septiembre es si los chilenos estamos frente a un buen borrador o a un mal borrador constitucional. Y lo que vamos a tener que decidir con el apruebo y el rechazo es si le ponemos una buena nota, ya que estamos en periodo de exámenes, Tomás, una buena nota o una mala nota al trabajo que hicieron los convencionales constituyentes. Si vamos a tener un borrador que le hace bien a Chile o que no. El presidente Lago dice que este proceso constitucional continúa y el ex presidente Frey Ruiz Tal le plantea de que ya va a votar rechazo de estas cuatro grandes deficiencias, el sistema político, la descentralización, el Consejo de Justicia y la plurinacionalidad. Permíteme hacer un pequeño paréntesis respecto a lo del sistema político. La advertencia que hace el presidente Frey es de que esto eventualmente podría servir para que llegara a una dictadura. Y uno podría decir, chuda, se pasó tres pueblos. Pero la verdad es que el mundo entero vive una crisis política, una crisis institucional donde la democracia está en crisis. Un artículo muy valioso de Freedom House dice la democracia bajo ataque, la democracia está asediada. Y eso es algo que nuestros convencionales conocen. Sabemos que hay un declive democrático en el mundo y hay menos países democráticos que hace cinco años o que hace diez años. Y por tanto, frente a este nuevo sistema del auge del populismo, del declive de las instituciones, nosotros nos hemos dado un borrador que nos permite prevenir eso o que nos permite facilitar ese camino. Y la verdad es que, como bien lo dice el presidente Frey Ruiz Tagle, el borrador constitucional facilita ese declive institucional, facilita ese declive democrático y hace más fácil para los autoritarios y totalitarios de turno hacerse con el poder. Porque es tal la falta de peso y contrapeso que la persona que gane con una mayoría circunstancial, la presidencia de la república y el congreso de los diputados, la verdad es que va a tener un poder muy potente en nuestro país y no va a tener freno, no va a tener limitantes. Y frente a eso yo creo que hay un consenso, de que estamos frente a una mala propuesta, un mal borrador, tanto es así que la mejor defensa de los de la prueba es que se va a poder modificar. O sea, es tan malo el borrador que el mejor argumento que tienen para aprobar es que lo van a poder modificar. Y como bien decía Jorge Acosta, bueno, si lo quieren modificar y si están abiertos a hacer tantas modificaciones, ¿por qué no lo hicieron cada vez que se les hizo esta advertencia durante la convención constitucional? La verdad es que no quisieron. Y yo tengo un temor, porque muchas veces sale aquí la izquierda a pedir garantías a la derecha de un criterio democrático de estar abiertos a los cambios. Por supuesto que hemos estado abiertos a los cambios. Hemos gobernado dos veces el país, hemos estado con la mitad del congreso y hemos contribuido a que la constitución se modifique más de mil veces. Estamos abiertos a esos cambios. La pregunta es si es que la izquierda, en caso de ganar el apruebo, va a estar dispuesto a modificar su obra magna. Porque le piden garantías a la derecha. Y hay garantías de la izquierda, de estos convencionales que hoy día se pusieron a todos los cambios, que después vayan a querer hacerle modificaciones a esa obra magna, fruto de sus artistas, que hoy día llaman a separar al artista a la obra. ¿Van a querer hacerle cambios? Entonces, la verdad es que yo no andaría pidiendo como estas credenciales democráticas a personas que hemos participado de todos los procesos democráticos, porque se quedan como en el pasado. ¿Quién mira, en el pasado la derecha era así? ¿Quién creería que la derecha chilena actual es como la derecha hace 20, 30 años? Evidentemente hay cambios, hay posiciones que han cambiado, que han evolucionado y que nos permite tener un diálogo democrático mucho más positivo. Yo creo que hay una llamada a atención del expresidente, y una última cosa de lo que decía Luciano, la democracia cristiana es que para queda, porque hay una junta que dice vamos a llamar a la prueba, pero su único expresidente de la república llama a votar rechazo, dos de sus cuatro senadores llama a votar rechazo, cinco de sus ocho diputados van a votar rechazo, treinta de los cincuenta y cuatro alcaldes no firmaron la carta a la prueba y su único convencional constituyente va a votar rechazo. Entonces la democracia cristiana, una de las más... Súmale los nueve expresidentes. Y los nueve expresidentes del partido que llama a votar rechazo. O sea, ¿en qué situación queda? Y quedan con la peor característica de lo peor de un partido, que en un tema tan central, pretende amordazar, pretende silenciar a los que piensan distinto. Yo no soy de aquellos que dicen, mira, es que la democracia cristiana del pasado, yo la democracia cristiana a veces uno no... No tiene mucha expectativa a la actitud que va a enfrentar las cosas. Pero tomar este camino, pretender censurar al que piensa distinto, yo creo que es el peor de los caminos en un tema tan fundamental y transversal, y donde además de la directiva ya, en la mayoría política del partido, ya se le escapó y ya salió a decir públicamente rechazo, y Jimena Rincón lo dijo, no nos van a callar. Oye, y un tema que toca bien, Julio, creo yo, y que es importante abordarlo. Se le pide mucha garantía a la derecha. Todos los partidos de derecha hemos señalado que, acá evidentemente, que hay una constitución que en la práctica, por más que funcione jurídicamente, ¿verdad?, aquí en la constitución de 2005, del 80, como se quiera llamar, quedó caducada políticamente, porque efectivamente la gente pidió un cambio, y hay absoluta disposición a generar ese cambio, a votar, por ejemplo, a la reforma de los cuatro séptimos que propusieron Jimena Rincón y Matías Bócar a favor, cosa a la cual se está oponiendo, por ejemplo, la izquierda más dura y más radical representada en Congreso. Sí, claro. ¿Verdad? Y pedirle tantas garantías a la derecha parece un acto de cierta hipocresía cuando durante de los 30 años, al menos dos tercios, gobernó una centroizquierda, ¿verdad?, que hoy día le pide gestos a la derecha, y gobernó cómodamente con los quórums, gobernó cómodamente con la constitución, y reformaron, además, hoy despunta a la primavera, tenemos una constitución democrática, la gotexit, ¿verdad? Entonces, me parece que hay algo de hipocresía. Creo que hay que entender que el país, las condiciones evidentemente han cambiado, que hay ciertos elementos que el país requiere, particularmente en temas que siguen siendo inabordados, ¿verdad?, y que se van prolongando el tiempo, pensiones, salud, transporte, vivienda digna, y póngale usted el título que estime conveniente y que se abordan desde la política, pero para eso necesitamos un marco institucional firme, claro, y claramente no es el que está ofreciendo hoy día la convención constituyente. Estamos conversando con Julio Isamit, Luciano Cruzcoque y Jorge Acosta, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a irnos a la primera pausa comercial, y en pocos minutos seguimos conversando de actualidad política, acá en la 92.1. Marco, cliente de AFP Capital. Llevo 12 años cotizando en AFP Capital. Lo que me descuentan mes a mes, yo lo veo como una inversión. He trabajado toda mi vida. Tengo derecho a elegir mi AFP y decidir mi futuro. Así como Marco, muchos eligen AFP Capital para cuidar y hacer crecer sus ahorros. Sigamos conversando en nuestras redes sociales y en los streamings. En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Carlos Herrera, máster en aceros y más. Te invita a seguir construyendo tus proyectos. Encuentra todo lo que tu obra necesita. Con la seriedad, servicio y lealtad que nos caracteriza. Te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel, Quinta Normal, Cerrillos, Budahuel, Conchalí, La Reina y Puerto Montt. Carlos Herrera, con más de 60 años ayudando a construir Chile. Visítanos en carlosherrera.cl En postgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en postgrados.vcs.cl Postgrados.vcs, un grado más cerca de tus metas. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas, junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales. La conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. AgroSystems, líder en comercialización de insumos agrícolas para sistemas de riego. Ofrecemos líneas de gotero enterradas de última generación y contamos con máquinas especializadas para su instalación. Soluciones innovadoras de alta calidad, con tecnologías de punta para optimizar los recursos de manera sustentable y que ayuden al rendimiento de sus cultivos. Visite agrosystems.cl o contáctenos en ventas arroba agrosystems.cl AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Estos tiempos desafiantes los pasamos juntos. Por eso el líder protegemos los precios de una canasta básica con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. ¡Compruébalo! ¡Líder! ¡Precios bajos siempre! Válido el líder desde el 2 de julio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl slash información legal. El mundo está cambiando. Las inversiones también. En Bantrust Capital estamos preparados para este desafío, entregando una nueva forma de valor en el mercado financiero, personalizada para cada cliente. Una estructura ágil e innovadora nos permite capturar nuevas oportunidades de inversión y reaccionar ante un escenario en movimiento. Conócenos en www.bantrustcapital.cl Cada domingo desde las 9 de la mañana, en Simple, La Pizarra de Pizarro. Un espacio para conversar en torno a uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Pensiones y seguridad social. Resuelve todas tus dudas junto a Pedro Pizarro y Eugenio Figueroa. Ya lo sabes, todos los domingos a las 9 de la mañana en la radio y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Presentado por AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura conversando con el doctor Acosta, Julio Isamit y Luciano Cruzcoque aquí en la 92.1 conversación en la que ustedes pueden participar a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921 para ir leyendo su opinión y también, por supuesto, en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura donde está comentando ya Jorge Martínez, Alfredo, Marco, José Luis y tantos otros a los que les mando un gran abrazo y les agradezco, como siempre, su sintonía y su participación. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando de actualidad política. Detenemos un poquito en la entrevista. Han habido dos adelantos de entrevista del presidente Lagos. Una en la tercera, que va a salir el domingo completa, pero además estuvo un influyente de CNN con Paula Escobar y dio declaraciones bien interesantes que podríamos comentar. En AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos la cuenta 2 sin cargos ni comisiones y puedes girar de forma online. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster. Diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar. Te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl Conversó con Paula Escobar, el influyente de CNN, Ricardo Lagos, a propósito de la polémica que se generó por la carta en que decía que el proceso constituyente iba a seguir a toda costa dado que ninguna de las dos constituciones que iban a ser sometidas a plebiscitos, según él, la vigente ni la convención constitucional generada en el consenso necesario para ser una buena constitución. Dijo el presidente Lagos en esta entrevista en Influyentes de CNN hicimos una constitución para unirnos y terminamos más desunidos que nunca. Y utilizó el término fraticida para describir el marco de la discusión que se estaba dando ante la división que produce el plebiscito del 4 de septiembre. Tocó distintos temas, por ejemplo, el régimen político y la eliminación del gasto de la iniciativa exclusiva del presidente de la República en temas de seguridad social o de gasto público. El presidente Lagos dijo, vamos a tener un sindicato de parlamentarios pidiéndole al presidente que firme una serie de proyectos que implican gasto público cada uno en su región. Entre otras cosas, abordó el presidente Lagos. ¿Qué te parece la postura que ha tenido el presidente Lagos, Luciano Cruzcoque? Considerando que además no ha dicho si va a votar rechazo ni apruebo y ayer lo reivindicó, dijo, yo no voy a caer en esa discusión. Yo no voy a entrar a esa cuestión binaria de decir apruebo o rechazo. Bueno, a ver, yo creo que Lagos también es un pragmático a esta altura del partido. Yo creo que él tiene razón cuando dice finalmente el gran objetivo de esta convención constitucional, que era crear la famosa casa de todos con la que nos doraron la píldora, que en estricto rigor esto iba a ser esta gran terma que iba a solucionar los problemas del país, donde nos íbamos a meter todos e íbamos a sanar nuestras heridas, finalmente se transformó en la constitución revancha respecto a la constitución de Pinochet. O de los 30 fatídicos años, porque recordemos que el grupo hegemónico de izquierda que dominó la convención y que finalmente fue el que marcaron la pauta, entre ellos, qué sé yo, Barraza, por ejemplo, la señora Labraña, incluso gente como Atria, que lamentablemente desde el socialismo se fueron sumando a esto, el daño, el daño irreparable que le hizo a la convención el señor Baza y la señora Loncón, irreparable, a la altura del daño que le hizo Rojas Bade con su farsa brutal del cáncer. Lo que hicieron fue finalmente generar esta constitución, una constitución bolivariana de ultraizquierda, el artículo que saca The Economist ahora respecto a... Demoledor. Demoledor, de por qué hay que rechazar la constitución, es finalmente la muestra más plausible de que el trabajo no solamente se hizo mal, sino que de casa de todos no tiene nada. Y cuando Lagos dice, mire, ya no se logró ese objetivo, ¿por qué tengo que decir si apruebo o rechazo? Precisamente eso es lo que nos tiene hasta acá, que finalmente tengamos que cada uno haberse puesto en esta alternativa binaria tremenda, que además es siempre muy lesiva para los gobiernos, mire usted lo que le pasó a David Cameron en el Brexit, lo que pasó en el plebiscito colombiano, etc. Y más encima nos quieren someter a que cualquier eventual modificación sea plebiscitable, o sea, nos vamos a pasar de plebiscito en plebiscito. No sirve lo que ha presentado la convención, y efectivamente vamos a tener que ir a un nuevo proceso, y me parece razonable por parte de una persona que conoce cómo funciona el aparato público, que ha administrado, que conoce Chile, que ha recorrido Chile, no solamente sus campañas a parlamentario, por más que no ganó en su momento, pero como presidente también, y que gobernó durante el tiempo que gobernó, como Frey, como Lago, como Piñera, incluso con todas las reservas y las distancias que puedan representar cualquiera de esos personajes, decir, mire, esta constitución no nos va a llevar a nada bueno. Y más encima, tiene un candado tan grande, que ni Jaime Guzmán, ni Pinochet, figuras que obviamente son detestadas desde el mundo de la izquierda, se atrevieron a tanto. Doctor Acosta. Bueno, una de las alternativas que abrió Lago en esta entrevista que tú mencionabas, Tomás, era la opción del voto blanco. Sí. ¿Cierto? La manifestación de que su voluntad, frente a esta disposición que había establecido el sistema democrático, es que no había ninguna de las dos opciones que le satisfacía. Y efectivamente, cuando uno ve que consistentemente en la encuesta el rechazo está ganando, en algunas por 15, por 20 puntos, uno podría decir, bueno, Lago hasta cierto punto cree que si gana el rechazo no es tan malo. Porque si uno pondera todos los argumentos que da Lago, de cuáles son las cosas que habría que modificar en caso de que gane el apruebo, y cuáles son las cosas que habría que modificar en el caso de que gane el rechazo, sin duda que en el caso de la apruebo, son situaciones mucho más complejas, mucho más difíciles, y que van al núcleo, al corazón, de la propuesta de la convención constitucional. Y lo mencionaba, a propósito también de las críticas que hizo el expresidente Frey, el sistema político, la plurinacionalidad, la organización del Estado, el sistema judicial, el equilibrio de poderes, que son la esencia, ¿cierto?, de lo que debería determinar una constitución. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta de cuáles son los argumentos que hay detrás, para muchos les suena y les resuena, que bueno, Lago entonces lo que va a hacer, o lo que debería hacer, es votar rechazo. Pero ya con el hecho de que no anuncie que va a votar apruebo, marca una diferencia enorme y trascendental. Y lo pone en un nivel distinto al que, lamentablemente, ha querido ponerse el gobierno. Ese es el gran problema. Lo que no ha logrado entender el gobierno es que cuando él se la jugó de forma partizana, como también lo acusó Lago, ¿cierto?, a la convención, de forma partizana, a defender una posición, bueno, si esa posición pierde, el vacío político en el que se va a encontrar el gobierno es enorme. Y lo que debería hacer ahora, a un mes y algunas semanitas más, de la elección, el gobierno, es pensar no solo en el plan B o en el plan C, sino que qué puede ser ahora, frente a esa situación. Porque si se empieza a consolidar el rechazo, innegablemente se va a hablar también de un rechazo a la gestión de Boric, con tres años y medio de gobierno por delante. Por lo tanto, esto que conversaban antes, de que la derecha, que como que todos los problemas hoy día, la izquierda es muy carepalo, como que todos los problemas del país son por la derecha, porque la derecha no quiso hacer cambios, porque la derecha perduró mucho, porque la derecha aquí, la derecha allá. Oye, pero si cuando la derecha cometió el error, por ejemplo, porque fue un error, de acceder, cierto, al cambio del sistema constitucional, con la pistola en la cabeza, bueno, hubo muchos, como nosotros que estamos aquí, que dijimos que había que rechazar, porque sabíamos que había un riesgo, que pasara lo que pasó. Cuando la derecha se creyó, cierto, los cuentos y los argumentos que le dan, del pueblo originario y de los independientes, y fue Renovación Nacional, que hizo las modificaciones legales, cierto, impulsó los proyectos, para la creación de las conformaciones políticas, que tenemos hoy día en la convención constitucional, bueno, llegamos a tener el error que tuvimos hoy día. Entonces, lo que quiero decir es que, cuando siempre se le acusa a la derecha, de que cuando ha actuado consecuente a sus principios, le ha ido mal al país, oiga, pero no, ¿cómo tan carepalo? Si, entre otras cosas, el avance que ha tenido el país, a través, cierto, de su progreso económico, que hoy día tanto nos pesa, porque no hemos crecido como deberíamos crecer en los últimos 10 años, es porque no se han aplicado justamente esas ideas de derecha, de economía libre. Entonces, yo creo que llegó el momento también de que, al interior de la derecha, hay una muy buena reflexión con respecto a esto, y no partir creyéndose el cuento, de que son culpables de todos los males, o que se han puesto a todos los cambios. Porque aquellos cambios que ha impulsado la derecha, en los últimos 20 o 30 años, son los que han llevado la prosperidad al país, y cuando ha cedido al diagnóstico, de la izquierda, no los ha impulsado, hemos terminado con frustraciones como las que estamos viendo hoy día. Julio Isamit. Bueno, la verdad es que, a propósito de lo que estamos conversando, el borrador constitucional, hay una idea que me llegó del primer panel, Tomás, se hablaba de que, nos da una buena solución a temas como vivienda, pensiones, salud, educación, pero la verdad es que tampoco se hace cargo de buena manera, de los temas del siglo XXI, y en ese sentido, también está una constitución, o un borrador constitucional, que no da buena respuesta, a los desafíos que las familias tienen hoy día, en el día a día, pero tampoco da una buena respuesta, a los desafíos de las próximas generaciones, estoy pensando en cómo te haces cargo de verdad, de la crisis climática, y no solamente poniendo que la naturaleza tiene derechos, cómo te haces cargo del cambio tecnológico, de la revolución industrial, cómo te haces cargo de generar un ambiente propicio al emprendimiento, o con este dato tan duro que nos decía, también el profesor de la Universidad Católica, Sapelli, de que probablemente estamos, frente a la primera generación de chilenos, que va a tener menos oportunidades, y menos bienestar que sus padres, en Chile siempre había pasado, que gracias al crecimiento, todas las generaciones vivían un poquito mejor que la anterior, hoy día estamos al revés, probablemente estamos presidencia de una generación, que va a tener menos oportunidades, menos recursos, que la generación de sus padres, y esta constitución nos genera ese microclima, ese ambiente positivo, para revertir ese partido en contra, y respecto recién a lo, a lo que estábamos conversando, yo le sigo dando vuelta a la carta de Ruiz Tagle, del expresidente Frey Ruiz Tagle, la dignidad de la carta del presidente Frey Ruiz Tagle, la dignidad en la entrevista de Ricardo Lagos, me hace también pensar, de que hay algo valioso en esos últimos 30 años, no solamente en materia de progreso social y económico, sino también político e institucional, hay un acervo, hay algo valioso en la historia de nuestros expresidentes de la República, cuando el expresidente Frey firma la carta diciendo, una trayectoria de 50 años política, dedicado a mi país, me hace obligatorio pronunciarme, y advertirle a mis compatriotas, de que estamos en una situación de riesgo, y llamar a votar rechazo, yo estaba así como mirando para atrás y decía, oye, qué bien nuestros expresidentes, qué bien el nivel del lago, porque cuando estamos en la chimuchina, cuando a veces uno ve, el declive de las instituciones, no solamente porque se han empobrecido, sino también porque muchas personas que tienen cargos, no están a la altura de esos cargos, qué respiro escuchar a Ricardo Lago, qué respiro escuchar a Eduardo Frey, en nuestro caso también, qué respiro es cuando uno escuchaba al expresidente Piñera, sobre muchas de estas materias, cuando llamaba a la convención a hacerse cargo de una casa común, y no de una casa con compartimento estanco, y yo creo que el resumen ejecutivo de esto, es que la convención fracasó, más aún no solo por tener un mal borrador, fracasó porque no dio solución al problema político e institucional que teníamos, y fracasó porque no fue capaz de unir a los chilenos, al contrario, yo creo que estamos más divididos que antes, y por eso la palabra Ricardo Lago es tan dura, está en un clima fratricida, de unos contra otros, de una misma familia, unos contra otros, yo creo que efectivamente nuestra constitución política actual, podrá tener muchas virtudes, podrá tener muchas posibilidades, pero como dicen por ahí una historia ahora, Alejandro San Francisco, puede estar viva materialmente, pero está muerta espiritualmente, y eso es lo que nos hace decir que este proceso constitucional va a seguir en curso, va a seguir post 4 de septiembre, y tenemos que tener las puertas abiertas para que ese proceso sea lo mejor posible. Estamos conversando con Luciano Grujo, que es Julio Isamit y Jorge Acosta en nuevas voces de Agricultura, vamos a irnos a una breve pausa comercial, y volvemos con este último bloque de conversación, acá en la 92.1. Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes, que trabaja por un país mejor, profesionales que creen en la paz, solidarios, generosos, responsables, íntegros, con vocación de servicio, espíritu de superación, y que respetan los derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl Ivonne, clienta de AFP Capital. Decidí tomarme una pausa laboral, y aún así mi plata en AFP Capital sigue creciendo en el tiempo. Quiero que el ahorro que he logrado en mi vida lo siga cuidando mi AFP, es mi futuro, el de mis seres queridos. Así como Ivonne, muchos eligen a AFP Capital para cuidar y hacer crecer sus ahorros. Sigamos conversando en nuestras redes sociales y en los streamings. En AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Carlos Herrera, máster en aceros y más, te invita a seguir construyendo tus proyectos. Encuentra todo lo que tu obra necesita, con la seriedad, servicio y lealtad que nos caracteriza. Te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel, Quinta Normal, Cerrillos, Pudahuel, Conchalí, La Reina y Puerto Montt. Carlos Herrera, con más de 60 años ayudando a construir Chile. Visítanos en carlosherrera.cl Hola Jime, qué rico que viniste, ¿quieres un té? Sí, lo necesito, hace mucho frío. Obvio, mira mi nuevo amigo, este dispensador es maravilloso, tengo todo el agua caliente que quiera solo en segundos, incluso para las mamaderas, ya que es agua purificada. ¿Y no tiene botellón? No, está conectado directo a la red y nunca más quede sin agua porque no llega al botellón. Quality Water, ellos se encargan de todo, instalación, cambio de filtros y servicio técnico. Conoce los dispensadores para ahogar. Quality Water by Waterlogic. Pide tu prueba gratis en qualitywater.cl. Lunes a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, veinte por ciento de descuento en la FED Chocolate con tope de veinte mil pesos. Martes, treinta por ciento de descuento en Papa Jones. Miércoles, treinta por ciento de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, treinta por ciento de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, cuarenta por ciento de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al treinta y uno de julio. Infórmate más en BancoTile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! ¿Necesitas dar seguridad y garantizar a tus colaboradores y clientes que el aire que respiran en su lugar de trabajo es puro y libre de virus y bacterias? En Oxigena Chile tenemos equipos purificadores de aire con certificación nacional e internacional. Somos representantes en Chile de RGF, empresa líder de mercado en Estados Unidos. Entre nuestros clientes destacan el Ejército de los Estados Unidos, Clínica Mayo y la Casa Blanca. Conócenos en Oxigena Chile punto CL. Oxigena Chile, soluciones en bioseguridad ambiental. Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las nueve de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana. Este sábado, Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Antonio Walker, exministro de Agricultura, analizan la nueva propuesta constitucional. Además, sus efectos en el agro, esto y mucho más, en un nuevo programa, los espero este sábado. El Agro, los sábados de nueve a once de la mañana, por Agricultura. Este 4 de septiembre, sé parte del plebiscito constitucional. A partir del 13 de agosto, deberás revisar en cervel.cl o llamando al 606.166 si fuiste designado vocal de mesa. En caso de no poder cumplir con este deber, deberás presentar tus excusas los días 16, 17 o 18 de agosto, ante la Junta Electoral de tu domicilio electoral. Recuerda, desde el 20 de agosto podrás consultar si tus excusas fueron aceptadas o si fuiste designado vocal reemplazante. Y no olvides que para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura, conversando con Luciano Cruzcoque, Julio Isamit y el doctor Jorge Acosta. ¿Por qué te ríe? Lo mal que no se transmite lo que conversamos entre medio de los comerciales. Es lo más entretenido, podríamos decir. Oye, bueno, si sigue recetando para Zetamol. Si Jorge Acosta quiere que los comerciales sean más largos, puede conseguir auspicio y así se van a arreglar. De todas maneras. Oye, conversemos un poquito de lo que está pasando en el gobierno. Lo conversábamos en la pausa. Situación económica muy compleja. Esta semana el dólar cruzó la barrera de la luca. A pesar del chaqueteo que hubo en su minuto a quienes lo advirtieron. Pasó la luca al dólar. Hoy día hubo informe de IPC que sigue aumentando. La inflación en el año es ya del 12,5%. Se empezó a pedir de manera expresa, aplicando una verdadera lógica de cohecho electoral y de utilización de recursos públicos para influir en el plebiscito de parte de Mirko Macari y otros personajes. El senador Castro en su minuto lo terminó eliminando. La necesidad de que hubiese una suerte de bono en invierno universal para poder influir. Y lo dicen expresamente para poder influir en el resultado del plebiscito. Camila Vallejo dijo dos cosas interesantes. Uno es que viene el ingreso familiar, viene un bono para invierno bastante universal. Y lo segundo, llamó o de algún modo le exigió al Banco Central que tomara medidas para palear al efecto del alza del dólar y el alza de las benzinas. Obviamente una declaración poco pertinente. Mucha gente se preguntó, oye, ¿por qué está la vocera pauteando al Banco Central, que es un órgano autónomo? Contra el parecer, obviamente, el Partido Comunista al que participa la Camila Vallejo. Pero la respuesta del ministro Marcelo es extraordinaria. Dijo, el problema es que algunas autoridades no están familiarizadas con el debate económico. Refiriéndose a su colega, ministra vocera de gobierno, que no está familiarizada con el debate económico. Que es poco menos que decirle ignorante. O sea, es decirle, mira, si el problema es que Camila no tiene por qué saber este tema. Que es que el Banco Central sea autónomo. Como no es una, no es una, no es una, no es, no estamos pidiendo que se sienta. Ahora probablemente Tomás haya sido, probablemente haya sido un error administrativo. Porque yo creo que aquí siempre hay una excusa, nunca irresponsable. Efectivamente, Mario Marcelo le pega un combo muy duro a la Camila Vallejo. Pero este mensaje de, ojalá que el Banco Central haga algo, es como el mínimo minimorum que alguien le puede pedir a un ministro, especialmente si trata del vocero gobierno. O sea, que habla en nombre del gobierno. Porque que ministros sectoriales se equivoquen, estamos acostumbrados con este gobierno. Que ministros como la ex ministra, como la ministra de Desarrollo Social, digan lo que de verdad piensan muchas materias, de que en Chile hay presos políticos, de que en el sur no hay terrorismo y una serie de cosas, tampoco ya nos sorprenda a esta altura. Pero que la vocera de gobierno, que además era la única ministra que en general había sobrevivido al comité político. Porque tú tenías isquia de que todos los temas de seguridad le pasan por el lado y no tiene los antecedentes suficientes. Tú tenías al ministro Jackson debilitado, que no tiene buena relación con el Congreso. Nosotros debilitados, perdón, que te interrumpa Julio. El ministro Jackson se subió la semana pasada, mintió públicamente en Televisión Nacional, diciendo que el tema del gabinete y tiene que a la menos apenas fue conocido por el comité político, se revirtió la decisión. Y se publicó esta semana, lo subió, se nombró con Pablo Guiguren. Así es, sí. A Twitter, un oficio o una resolución, no me acuerdo por qué tema, pero firmaba por el presidente de la República, un instructivo, de marzo, en que ya salía gabinete Irina Caramanos y se le asignaban a un divorcio. Y Jackson, dos meses y medio después dice que ellos no estaban enterados. No, hay dos opciones. O no lees lo que firman, que también es otra opción posible, o efectivamente mintieron. Ahora, el problema es cuando se te mezclan. Porque son indolentes, digamos, y pueden haber mentido. No sé, el problema es mentir, que después se te olvidó que mentiste. Pero no ha sido un desastre. Mentir tiene mucho riesgo. Pero más allá de eso, la verdad es que la única ministra que había estado un poquito por encima era precisamente la ministra Vallejos, que había hecho un buen rol como vocera. Pero también comete estos deslices porque se sobregiran. ¿Y cuándo se sobregiran? Cuando ya empiezan a verse un poquito trincherados. A mí me da la impresión de que los políticos de izquierda, la presión los mata. Y en ese sentido, esta presión los tiene muy complicados, porque en el fondo es la presión económica, la presión institucional, la presión del plebiscito. Estar a la baja con su postura de la prueba lo lleva a hacer este tipo de iniciativa del bono de invierno justo antes de las elecciones, sin una focalización adecuada, cada vez con mayor universalidad. Y por otro lado, este llamado desesperado a que el Banco Central intervenga al punto de que el ministro de Hacienda tiene que decir, oye, que hay autoridades que no están familiarizadas con el concepto de la discusión económica. El punto es que son ministros de Estado y no son comentaristas. Y el cambio de chip es muy potente. Tienen que olvidar su pasado de diputados opositores que podían disparar sin ninguna consecuencia a interiorizarse en sus labores de ministro de Estado. Ayer se viralizaba un video a propósito del cuarto retiro. La ministra Vallejo era una diputada que hoy día tiene los mejores argumentos para oponerse a los retiros previsionales. Pero hace tres o cuatro meses grababa videos haciendo payas de cómo iba a aprobar los retiros previsionales y riéndose a la derecha, aunque esto le duela a la derecha, aunque esto le moleste a la derecha, vamos a aprobar los retiros. Hoy día son gobiernos y se oponen a los retiros. Ese cambio de chip es el que le ha costado tanto a las autoridades de izquierda y efectivamente hoy día Camila Vallejo también cayó en un error que ya había cometido muchos otros de sus compañeros en el gabinete. Oye, Pamela Giles publica un video donde llama a la presidenta de la Comisión de Constitución, que es precisamente Carol Cariola, a no desentenderse finalmente porque señala que el sexto retiro famoso hay un informe de la biblioteca del Congreso, de la mesa, perdón, de la mesa señalando que no puede discutirse en más de un año. Y eso nunca fue, nunca fue un impedimento para que se discutieran todos los retiros. O sea, lo que está diciendo Pamela Giles, más allá que yo voté en contra todos los retiros y que no comparto nada probablemente de lo que piensa Pamela Giles, tiene toda la razón, pero no les importó entre ellos a Carol Cariola porque no eran gobierno. Y hoy día, claro, están desesperados. Y lo que hace Camila Vallejo, en el fondo, con una imprudencia brutal, atentando contra la autonomía precisamente del Banco Central, es tratar de sacarse el cacho de encima. De decir, mire, este es un problema del central, que es autónomo, no del gobierno. Y eso es lo grave del asunto. Y la apoya también Grau en su momento, ¿verdad? Que ese sí sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Porque entiende también más de economía, tratando de descindirse de una responsabilidad que es la que efectivamente tiene el gobierno. Esto, probablemente, a Piñera no le hubiera pasado. Y probablemente un gobierno con más experiencia no le hubiera pasado, ¿verdad? Porque aquí tenemos efectivamente que el gobierno ha hecho todo lo posible porque finalmente esta situación llegue a los puntos que está llegando. El discurso del primero de junio del presidente Boric prometió lo improbable en momentos en que todo el mundo sabe que nos estamos acercando a una recesión técnica, ¿verdad? Con un dólar a mil pesos, ¿verdad? Con un UF por sobre los 33 mil pesos, con una inflación del 13%, del 12% aproximadamente en el año. Y sin embargo, aún así, dice, mire, vamos a avanzar en una tormenta perfecta junto con la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la disminución de las 40 horas, y más encima, un proceso constitucional en curso, ¿verdad? Y hoy día, cuando el presidente Boric ha dicho expresamente que efectivamente descartó un IFE porque eso mete más circulante a la economía y finalmente recalienta a la economía y produce más inflación, el Partido Comunista fue a pedir a la moneda, los diputados fueron a pedir a la moneda del gobierno del cual son parte, un absurdo total, porque la verdad que tienen... Línea directa. Para que lo sepan, no solo Línea directa, tienen ministros en el comité político, tienen varios ministros en el gabinete, entonces que hay una pugna entre el Partido Comunista y sus socios de apruebo de dignidad, precisamente por conseguir lo que yo he llamado en redes sociales, que se enojó un joven que yo conozco a los papás y me puso ahí en las redes sociales, que cómo yo podía ser tan irresponsable de señalar que esto es un bono apruebo, y eso es lo que pretenden hacer, generar una especie de IFE o un bono quizá más focalizado, porque yo creo que no hay espacio económico para hacer otra cosa, y lo que debiera hacer el gobierno es señalar un plan de reducción estricta de gastos en el fisco, para tratar de que no se siga recalentando la economía en vez de tirar una suerte de bono político, que es lo que creo yo va a terminar haciendo el gobierno, que es tirar una suerte de bono invierno, que va a ser el bono plebiscito. Doctor Acosta, nos quedan dos minutos. Está claro que este es el primer gran error comunicacional de Camila Vallejo, pero también hay que hacerle un doble clic. Esto es lo que verdaderamente cree la izquierda radical y el comunismo. Cree que el problema del Banco Central se resuelve simplemente dándole instrucciones al Banco Central. Si no olvidemos que la propuesta de la Convención Constitucional dice también que tiene independencia, pero tiene que alinearse a las políticas del gobierno, y por eso es que una independencia, entre comillas. Entonces, Camila Vallejo le salió lo que piensa del corazón, le salió de adentro. El problema de ella fue que no logró callar algo que verdaderamente cree cualquier persona que profesa, esas ideas de izquierda o de ultraizquierda, que cree que simplemente la economía se puede resolver imprimiendo más billetes. Y todos los años, es cierto que uno revisa a lo largo de la historia, cuando se ha hecho eso, termina perjudicando más a la ciudadanía. Es lo que intentó hacer Lope, por ejemplo, en el primer año de gobierno, por eso le fue muy bien el año 71, pero en el año 72 se acabó la fiesta, digamos, y finalmente se vino con una inflación enorme en contra. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es decirle a la ciudadanía y decirle a la ministra Vallejo que ella, que el gobierno, que el presidente Boric tiene en sus manos las herramientas para bajar la inflación. Ellos la tienen, no el central. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bajar el gasto público, bajar las ineficiencias del Estado, y no ponerse a repartir más plata a diestra y siniestra sabiendo que así puede ganar de manera populista, ¿cierto?, la cercanía de los ciudadanos, pero no va a resolver el problema de fondo, porque va a dar un bono de 50 lucas, pero después la inflación se lo va a comer y la persona va a terminar gastando mucha más plata. Salió esta semana un informe de la Universidad Católica que hizo en el Hospital Padre Hurtado una intervención y demostró que se pudieron reducir en un 65% las listas de espera simplemente poniéndole más gestión, con los mismos recursos. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer eso que ya se hizo y que se haya hecho en cada servicio, exitoso. Cuando se pone gestión, con los mismos recursos podemos producir mucho más. Es decir, incluso podríamos reducir el gasto público, mejorando la gestión, generar más beneficios para las personas. Esa es la única solución y está en manos del gobierno, del presidente y no solamente del ministro de Hacienda, sino que de todos sus ministros sectores ponerse los pantalones y hacer lo que corresponde para dejar de hacer sufrir a las personas con la inflación porque es el peor impuesto que pueden recibir hoy día. Tenemos una inflación del 12 y tanto por ciento. Eso significa que más de un sueldo al año se lo están quitando simplemente por inflación. Luciano Grujoque, doctora Costa, Julio Isamit, se nos acaba esta conversación en Nuevas Voces de Agricultura. Quiero agradecerle su compañía aquí en este último programa de la semana. Agradecerle a ustedes, queridos amigos, su sintonía y sus comentarios de siempre. Quédense en la 92.1 y viene Deportes en Agricultura y nosotros nos reencontramos el día lunes a las 13 horas para seguir conversando de actualidad política. Que estén muy bien. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Buen fin de semana. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengulea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud. USS.cl, en AFP Capital, cuidamos y hacemos crecer tus ahorros y Carlos Herrera, más de 60 años ayudando a construir Chile. Producción, Romina Salinas. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Muy buenas tardes, sesora de noticias en Agricultura. Vamos con información política, ya que en el marco del proceso constitucional, 49 exministros y exministras de la exconsertación y la nueva mayoría firmaron una carta anunciando que votarán por la opción de la prueba en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Más información con Francisco Arriagada. Buenas tardes. Buenas tardes, el exministro Francisco Vidal se refirió a los motivos detrás de la carta firmada por 49 exsecretarios de Estado de la concertación y nueva mayoría para expresar su postura en favor de la opción de la prueba de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.